Al comienzo de la reforma y apertura, China representaba solo el 1,8% del PIB mundial y el 0,75% de las exportaciones mundiales, a pesar de tener una cuarta parte de la población mundial. En las dos décadas posteriores, el PIB de la zona creció más de 10 veces. Hoy, es una de las regiones más dinámicas de China. Después de convertirse en zonas económicas especiales, Chen Chen y Chu Hai desempeñaron un papel de facilitador en el comercio con Hong Kong, lo cual tuvo un efecto inmediato en el delta del río Perla. En 2020, el PIB combinado de las nueve ciudades del delta del río Perla, conocidas como La Fábrica del Mundo, alcanzó los 1,3 billones de dólares. Siendo hogar del 5,5% de la población china, la región genera el 8,8% del PIB del país. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por ver el video.